En algo más de un mes, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea deberá tener listo su informe sobre algo más de 370 amnistías solicitadas al Legislativo. Hay defensores de la naturaleza, del agua y algunos personajes reconocidos por las protestas de octubre de 2019. La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó la hoja de ruta para analizar algo más de 370 solicitudes de amnistías. Esto implica que desde el 12 de enero, cuando abocarán conocimiento de los pedidos, empiezan a correr plazos. La ley orgánica de la función legislativa nos da 30 días para generar el informe a partir de abocado conocimiento. Es decir, para mediados de febrero estaría listo el primer informe para el Pleno, al menos con el primer grupo de solicitantes. Identificando el cumplimiento de los requisitos y los antecedentes de cada caso para que los 137 asambleístas deciden a quiénes se otorga o no la amnistía. La Comisión tiene que emitir un informe de procedencia o de procedencia de la amnistía puntual. Es decir, el Pleno en base al informe de la Comisión, en base a la ponencia que se haga por quienes nos correspondan, tendrá que resolver. Entre las solicitudes de amnistía están, además de defensores de la naturaleza y el agua, algunos de los personajes que fueron enjuiciados a partir de las protestas de octubre de 2019. Como el presidente de la CONAE, Leonidas Diza, y su expresidente Jaime Vargas. O la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el parlamentario andino, Virgilio Hernández. La Comisión anticipa que llamará a comparecer a expertos y aparte de los propios solicitantes para que expongan sus casos y así poder tomar decisiones.